Con ustedes nuestra tropa de torillos de engorde, animales de una media de 230-240 kilos fueron cambiados a un potrero nuevo en el cual está en este momento a las 6 de la mañana tenemos una rotación de 3 veces al día, por lo cual estimamos y esperamos obtener ganancias de peso diaria por lo menos de 800-900 gramos en el tropa hoy estamos viendo en estas imágenes un potrero que fue comido la noche anterior en su totalidad despuntaron, lo dejaron y nuevamente nuestros torillos están en el mejor pasto en la mejor comida que nosotros les podemos ofrecer